Por un lado, esta belleza, este avión de Iberia que está vinilado con imágenes de Puerto Rico. Dice, descubre a Puerto Rico y básicamente hace referencia al paraíso que es Puerto Rico. Y en las imágenes no falta nada, porque tenemos una vista del viejo San Juan, del Morro, tenemos nuestras tortugas marinas, nuestra cotorra, nuestro coquí, así como una joven buceando en una playa. Entonces este avión va a estar volando así en diferentes ciudades, dentro de España y en Europa. Y es como si fuera un anuncio permanente de nuestra isla. Esto es un acuerdo que tenemos con Iberia para promocionar a Puerto Rico. Puerto Rico lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, ya que en medio de la pandemia tuvimos un año récord en turismo. Fuimos vistos como un destino seguro y Puerto Rico otra vez es una gran experiencia para todos los turistas, incluyendo los que vengan de Europa. Iberia ha decidido aumentar el número de vuelos diarios que conectan a Madrid y a San Juan. Y el que sabe de turismo sabe que todo comienza con un vuelo, un vuelo directo. Así que le damos las gracias a Iberia por ese compromiso. Son 73 años volando a Puerto Rico. La única interrupción fue por la pandemia, pero de poca duración. Así que otra vez, estos son buenas noticias para Puerto Rico y estamos muy contentos. El año 2021 fue año récord en términos del número de pasajeros, los ingresos de nuestros hoteles. Tenemos un inventario grandísimo de propiedades de alquiler a corto plazo que también están rompiendo récords. Así que ahora el 2022 va todavía mejor. Queremos diversificar el turismo que nos llega. En la pandemia hubo muchas restricciones para los viajes internacionales. Así que la inmensa mayoría de los que nos visitaron eran turistas que venían de Estados Unidos. Pero ahora ya en el 2022 esperemos que estamos ya con esa pandemia más bajo control y queremos atraer turismo de Europa. A Puerto Rico le unen unos lazos de hermandad culturales, económicos, con España, que significan mucho para nosotros. Yo sé que los españoles cuando visitan a Puerto Rico se sienten como en su casa. Y lo mismo ocurre con los puertorriqueños que vienen acá, a nuestra madre patria. Así que es un turismo muy natural, muy fácil, muy cómodo. La isla de Puerto Rico está ubicada geográficamente. Es la más cercana al continente africano y eso es algo que no se conoce normalmente. Y nosotros tenemos un clima espectacular el año entero. El turismo que estamos recibiendo lo estamos recibiendo durante todo el año. Esto es parte de una estrategia económica para diversificar nuestra economía, contar más con este sector que es el sector turístico. Tenemos otros sectores que están muy productivos, el sector manufacturero muy fuerte. El sector de la exportación, particularmente exportación de servicios, también está haciendo una diferencia. Pero turismo es pilar. Hoy hemos presentado un vinlado de un avión como consecuencia de este compromiso. Iberia es la única línea aérea europea que vuela en directo a Puerto Rico. Y eso evidentemente beneficia tanto a España como a Puerto Rico como a los clientes que en una y otra dirección van a volar aprovechando las fantásticas instalaciones que tiene Puerto Rico para los turistas y al viceversa en Madrid para las personas de Puerto Rico. Ya son 73 años haciendo esto, hemos incrementado las frecuencias hasta 5 semanales que es todavía más que lo que volvamos en el 19, con lo cual estamos en la buena línea y esperamos que las relaciones tan estrechas de hermandad, como decía el señor gobernador, pues se sigan incrementando y fortaleciendo a lo largo de los años. Si se están incrementando incluso por encima del 19 es porque nuestros clientes y tanto las personas que viven en Puerto Rico como en España, pues lo consideran un destino muy atractivo, ambos destinos. Y es cierto que Puerto Rico ha sido durante la pandemia uno de los destinos que mejor se ha comportado dentro de la red Iberia y estamos muy contentos por ello. Obviamente es un vinilado muy vistoso, muy colorido y va a resultar como vitrina, ¿verdad? A las personas que van a estar viéndolo a través de 100 ciudades, muchas de ellas españolas y también europeas. Y en estos momentos, pues eso se le suma al aumento en lo que son las frecuencias de Iberia y su vuelo directo a San Juan, vamos de 3 a 5 semanales. Y esto tiene un impacto anualmente sobre 20 millones de dólares en lo que es nuestra economía. Es otro factor que determina que el turismo está teniendo una bonanza en Puerto Rico y que las recuperaciones económicas luego de la pandemia, pues va un buen camino. Nos sentimos sumamente orgullosos, claro, cada vez que vemos que Puerto Rico se destaca o que tiene algún foco de atención, pues a todos los puertorriqueños nos alegra. Pero la realidad es que es un mercado muy natural para nosotros, el mercado de España. Tenemos la participación de Iberia y Puerto Rico sobre 73 años ya de forma consecutiva. Y lo que estamos es dándole un poco más de color, aprovechando nuestra situación positiva post-pandemia para presentarnos como un destino seguro, responsable y que tiene los mejores activos todo el año. Un clima perfecto, las playas, la música, la cultura, la comida. Al final es la guinda de un buen número de actividades, de acciones que estamos desarrollando entre Iberia y el gobierno de Puerto Rico para promocionar el destino Puerto Rico en España y en toda Europa. Es una relación de años, pero que muy especialmente, digamos que le hemos puesto el turbo en los últimos dos, tres, cuatro años en el que hemos recobrado un incremento importante de oferta con la isla. No hace tanto tiempo, hace tres años únicamente teníamos vuelos estacionales de la temporada de verano que fuimos incrementando. Ahora ya en Puerto Rico volamos durante todo el año. Y hoy también, otro de los segundos, el segundo motivo es el anuncio de que vamos a cinco frecuencias semanales. Con lo cual ya casi todo el mundo puede volar a Puerto Rico. Estamos animando a los europeos a que vuelen y el vinilado de este avión va a recorrer toda Europa.